Buena buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy ya empezó los sobres del mundial tenemos nuestro héroe asegurado de otro héroe especial asegurado creo que se llama no me acuerdo como se llama tenemos más de 30 sobre o 30 sobre más o menos 30 sobre con los sobre más 80 es la mejorita que estaba antes guardé unos 20 creo tenemos la recompensa de Raybar todavía al fin y al cabo pudimos llegar al rango 2 vamos a elegir intransferibles me aguanté hasta hoy para abrir estos sobres y también tenemos los sobres de termina terminada la temporada división 2 ahí tenemos tres sobrecitos más y bajamos a la cuarta división eso quiere decir que no lo quieren en tercera división en la división digo somos muy malos empezaremos con los sobres empezaremos con las mejoritas no sé qué estoy haciendo 39 sobre entre mejorita y todo eso no está mal vamos a abrir la primera mejorita este segundo que tenemos un toque a salieron los toques también entre a fifa empezar a grabar el vídeo sin ver nada al primero el primero ni levanta los frutos vamos a empezar juntas cartas no más entonces con una carta de estas nuevas me conformo mejorita más 83 este caminete seguro no? o poner segura alemán medio 84 igual tenemos el club vacío acá empieza la mejorita más 80 caminante inglés alessander arnord si me da un walker me conformo ok me prefiero una media 85 a alessander arnord así es este juego segunda mejorita nada si no nada saltamos español si levanta los foquitos lo dejamos si no nada saltamos tercera mejorita levanta los foquitos de español bueno la por otro caminante dos caminantes de 13 no está mal pero queremos cartas nuevas las cartas de mundial o algún héroe no sé si pueden salir acá ojalá que sí nada ni levanta los foquitos cluster man vamos vamos que todavía hay hay para rato levanta los foquitos y esto que no sé quién es 83 es ah hay algo otra cosa según según las cartas que tengamos y todo eso vamos a ver si nos podemos hacer a a messi quiero a messi quiero a messi y mi equipo así que ojalá que se pueda que lo podamos hacer va que vemos a messi sí o sí seguro va a salir un mes y mejor ahora pero bueno que te salga también ser doble de difícil así que vamos a ver qué pasa caminante español ¿quién es? parejo 1,86 me sirve me sirve 3 caminantes látima que estos son intransferibles si fueran intransferibles ¿sabes qué? igual creo que todos los sores que tengo son intransferibles casi todos y la tenía que haber dirigido transferibles en lo de Raybar ¿no? no me avivé dije como voy a hacer un video agarro y transferí para tener más sobres pero bueno bien 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 me sirve me sirve me sirve no es la mejor carta pero ahí tengo a en mi equipo tirador tengo a Rafinha así que ya hay un cambio por lo menos tenemos un cambio ahí tenemos un Rakitic tenemos un buen cambio si se ha sido un mes antes ese de envelea de si ha sido espectacular ¿no? pero para ahora también me sirve mi equipo no es muy top que digamos así que otro bueno desco desco no alguna media estamos sacando en esto de acá así que no nos salió tan mal voy a dar una mejorita como le digo tenía el club vacío así que complicado que no se hagan por lo menos al principio complicado que no se hagan repetido ese de envelea no me equivoqué bueno primer sobre caminante italiano inmóvile bueno por lo menos es caminante por lo menos sacamos un caminante otro panelito un mes 84 está bien está bien estamos sacando media para hacer a Messi no sirve algunos me van a decir nos comentó está loca para hacerte Messi pero bueno lo argentino lo queremos yo sé que lo van a nerfear o si ya no nos nerfearon ahora pero vamos a ver que sale tiene que levantar la foquita porque si no estamos para atrás vamos vamos no levanta foquito Núñez apenas empezó el FIFA estaba muy buena esa carta Brasil España Argentina 3 caminante Brasil ah Fernando este sale siempre boludo es un dolor de bebo de Fernando se acabaron la mejorita me parece ¿no? sí ahora sí Francia Inglaterra Inglaterra o Alemania vamos vamos no tuvimos suerte 283 estaba ilusionado con esos dos sobre ahí pero bueno y ahora sí este tenemos acá bueno vamos con los transferibles vamos con los transferibles a ver Nihil levanta foquito primero transferibles a ver a ver levantan los foquito Cameroon ¿quién es? Mati no es media 84 ¿me sirve? la media está bien esta no sirve esto puede ser el scuder bayer ¿será que alguien lo compra? no sé si se venden estas cosas vamos a ponerlo para para ver sobre igual que Ender 100 esta vez ni panarea bueno Tottena no me sirve no me sirve y esto lo guardamos seguimos hay más transferibles no vamos caminante con sal de Brasil te ilusionas ¿no? y nuestro primer repetido número 82 duele duele pero bueno 12 jugadores otra vez esta B nada ni panelea Gullit Pedro Porro a ver que no me acuerdo de los jugadores que me salieron en la mejorita ¿no? así que este también sobre malísimo también sobre malísimo panelea y no no descartar un 83 duele mira el escudo de Razia y el Sita Independiente el clásico de Avellaneda el clásico de Avellaneda el clásico de Avellaneda vamos vamos que no me diste ni una carta buena todavía portugués ¿quién hay? Ricardo Pereira oh loco otra vez este para hay 50.083 dame alguno más otro más pandelea levantó un poquito de español Jesús Navas lo usé mucho cuando recién empecé a jugar mi primer equipo estaba Jesús Navas Gómez acá un Martia no está mal no está mal no está mal entre comillas es horrible el sobre pero bueno no nos podemos quejar acá 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 ya no asegura un jugador acá también acá también así que es todo primero 7 raros de 24 jugadores ahora vienen los repetidos if caminante no salá dame un salá trepier quien quiera trepier bueno es un if 86 está bien el maestro Kimpembe ¿cuánto está Kimpembe? no ya no vale nada ya no vale nada ay ni María descarté el M84 duele ahí pero bueno si me pongo a hacer lo sobre de Messi ahora sé cuando va a terminar el video ¿no? oh primera carta vamos vamos sí 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 no bueno no sé si estaba levando esquivare pero no no sé si está levando aquí pero bueno a ver 20.000 moneda 3 y 3 no esa carta es pura media no más no yo no sé si está levando aquí por eso te digo bueno por lo menos nos salió una una es una otra vez este tipo más pesamos salió como cuatro veces en este video mamita 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 que pesado que es loco hay más cartas 83 dale hasta me estreso bueno es todo para los últimos este es un media 83 asegurado también y otra vez egipto egipto no no me diga me parece que no hacemos una media una una plantilla de messi pasa que duele mucho si no tenemos que hacer una plantilla de messi si si o si no se va a estirar un poquito bueno pero pónganse a pensar que tenemos un sobre y acá también entonces que les pueda mover las marquicinas bueno si messi alguna que pide if esta si esta pide un if media 84 el if es de 86 así que esta ahí tenemos unas cuantas media 84 también así que creo si acá tenemos uno dos bueno yo creo que una media 84 más da no 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 tengo más una 85 y 83 se va porque ya saben lo que nos tocó 82 del parís en llamar uno bueno para que tengamos alguno que no sea el maestro kim pembe si nos metemos a ver si es el maestro kim pembe el único que tenemos justo mira bueno tenemos y de pasada nos dieron uno sobre más ese es transferible así que lo abrimos abrí este no tenía que abrir el otro transferible primero pero bueno bueno ah belga el mejor sobre que tenía lo guardé para final en el número 84 así es este juego a veces otro ahí un 84 no que sobre de porquería no 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 que sobre de porquería los siempre bueno tener igual así que bueno sobre de messi no no dieron nada pero este es transferible el tesoro ¿no? me da 80 ok y acá tenemos FIFA World Cup Hero Park este es el sobre que nos dieron por conservar el FIFA antes y a ver que nos sale el mejor sobre el video 3 2 1 va vamos vamos coreano si pero no no se de usar lo voy a usar ahora está bien está bien nada más contento muy bien muy bien vamos a ver cuánto vale primero vemos el precio 300.000 moneditas más o menos si 300 276 en empuja está bastante bien de esos sobre de ahí no tengo moneda para abrirlo pero vamos a ver si podemos hacer algo más adelante caminante lo abrimos ahora lo abrimos ahora Rodrik nos salió bien compramos compramos como se compra esto si compramos compramos y un sombra un sombrito también viene bien no se no salió bien otra vez ya no creo que tengamos suerte otra vez ¿no? y ya no bueno gente esto es todo todo por este video no se olvide de dejar una suscripción un like activar la campanita para no perderse más videos yo siempre hago videos de recompensa de Foochamp y todas esas cosas así que solamente para ver la recompensa no olvide dejar la suscripción adiós game over oh man ok ¡Gracias!